Y para empezar el programa, qué mejor, después de esta semana que hemos vivido, recién pasada, con tanta nostalgia por Farrah Fawcett, por Michael Jackson, dos grandes de los 70, 80, 90 que se fueron, aquí están, recordando aquella época de una obra de teatro con mucho éxito, dos de las artistas de Las Novias de Travolta, Renata Bravo y Latana Palermo. ¿Cómo estás? Bueno, tú no lo vas, te vas a... Es un cover, es un cover, trato de no hacerlo, pero es un cover, es la inspiración. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Están atrevidos tan lejos? Sí, yo como que le doy la espalda a la gana. Pero tiene rueditas, podés como avanzar un poco para acá, eso, eso. Oye, me corrompí, así que entiendo. Ahí está muy bien. Ahí sí. ¿Cómo está? Estuve la otra vez con sus partners acá, que me estuvieron contando de las novedades. Ah, con Alejandra Herrera y la Catrín Mazoyer, claro. Y con la directora que vino. Ah, la directora estuvo acá. La Robsona Blanco también. Estaban recién partiendo, así que sería bueno que nos pongan como una especie de actualización. Le ha ido bien, la gente lo ha gozado de la obra, ¿no? Maravilloso. Nosotros la gozamos mucho y la gente también. Queda feo la recomendación, es muy de cerca, pero de verdad que la gente lo pasa muy bien. Y nos ha ido fantástico. Y te estamos esperando. No, no, de todas maneras, porque además es un tema que me toca las fibras por esto de la nostalgia. Para la gente que todavía no lo sabe, comentemos, la trama trata de un grupo de amigas que se juntan a celebrar un cumpleaños. Mi cumpleaños número 40, aunque no lo crean. Ahí estamos echando imágenes. Nos juntamos estas cuatro amigas que nos vemos bien seguido. ¿Y cómo haces para parecerte 40 si tienes 20? Bueno, tengo que llegar por lo menos cuatro horas antes al maquillaje, claro, y me pongo ahí unas prótesis. Increíble lo que hace el maquillaje. Me pongo un poto aquí entre medio, el entrecejo para parecer más vieja y todas esas cosas, trucos. Y bueno, nos juntamos después de mi cumpleaños y empezamos a contar más o menos lo que ha sido nuestra vida en este tiempo, en estos 40 años. Son cuatro amigas que se han dejado de ver un tiempo. Bueno, una, la Catrín que viene llegando del exilio estuvo en Suecia, entonces le empezamos a contar un poco lo que ha sido nuestras vidas a ella. Y ahí empiezan a aparecer los trapitos al sol, lo bien o lo mal que lo hemos pasado cada una. Entonces la gente se identifica mucho con cada uno de los personajes. El mío, ponte tú, es una mujer que... Ah, le va a lanzar todo el chorizo de una. Ah, nunca. No, está bien, está bien. Porque el tiempo de televisión es cortito, entonces uno tiene que aprovecharse, meter la... Pero tenemos mucho rato. Tenemos todo el tiempo del mundo. Porque a mí me parece interesante esto que cada mujer... Mira, mira, y hacemos el thriller de Michael Jackson. No se pudo que... La coreografía. Eso es thriller. Y fíjate que el día que murió, cuando fue la semana pasada, el jueves, si no me equivoco. Fue el jueves, sí. El jueves de la semana pasada. Hicieron función después de eso. Tuvimos función, claro, había muerto a las seis, cinco minutos de la tarde. Y la gente lloraba. Oye, nosotros pusimos acuerdo en el camarín, ¿cómo hacer? Porque no podíamos tampoco hacer vista gorda, lo que estaba pasando en el mundo. Y teníamos el teatro absolutamente lleno, entonces nos pusimos de acuerdo, ¿qué hacemos? Y le hicimos un homenaje a Michael Jackson antes de la coreografía y fue para aplausos cerrados. Fue de verdad un homenaje que la gente pensó que lo habíamos inventado, me imagino, para la función. Que era solo para esa función. A nosotros de alguna manera, y me alata decirle, nos benefició un poco ese día. Solo ese día, solo ese día. Después sufrimos mucho. O sea, ustedes estaban cruzando los dedos. No, 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 que se muera, pero que pase algo con él, que de qué hablar. Y parece que pedimos mucho. Solo para saber. Ahora no somos las novias de Travolta, somos las viudas de Michael Jackson. Sí, hoy le poníamos que andar el nombre a la viuda de Michael. Pero para avisarle a los artistas, ¿de quién más bailan? ¿Bailan más? ¿De otros artistas? De Travolta. Sí. Atento a Travolta. A ver si no vamos a pedir tanto que los chaves pedimos que pase algo con esto, artista, y ha pasado con casi todo. No te puedo creer. Claro, porque también yo a Travolta también tuvo sus problemas por ahí. Ay, no mal, así que mejor no vamos a verbalizar mucho. Estábamos ensayando. Y pasó lo de yo a Travolta. Cuando pasó lo del hijo de Travolta. Claro. Así que, viste, si cuando uno verbaliza mucho las cosas, por lo general funciona. No, no, pero porfa, no me incluyan a mí. No, 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 si contigo no tenemos nada. No pensaremos en ti. A ver, pero cada una de las participantes, cada una de las amigas, tiene una personalidad especial. Dana, ¿cuál es tu personalidad? Distinta, súper distinta las cuatro. Yo, en particular, soy una mujer trabajólica, profesional, que estudié medicina. ¿Por qué miras así como medicina? Que terrible. Como efectivo. No, que tengo un marido médico. Y bueno, y que en el fondo se ha dedicado a la profesión. Entonces, como que... Es seriota. ¿Perdón? Es seriota. Es madura. Es madura. Madura. Es madura que es el tema de ella. La madurez. ¿De qué le sirve ser madura? ¿De qué sirve ser madura? Y como que a esta altura de su vida justamente se está preguntando eso. Bueno, ¿para qué sirve la madurez? ¿Qué pasa con los prejuicios que uno va adquiriendo con la edad? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo te condiciona para las relaciones? Ya, pero en el fondo es que ganan de soltarse un poco las trenzas. Y se las suelta. Y se las suelta. ¿Durante la obra? Estilo boloco, sale con un chico bastante menor que ellos. Bastante más joven, claro. Pero sabes tú que a partir de lo que estamos haciendo en la obra, a mí me ha llegado mucho, sobre todo, no sé si tú, personaje sobre todo, pero el tema de la madurez, yo cuando era más inocente, más cabrachica, más jugada. Que fue hace muy poco. Hace muy poco, pero yo era mucho más atrevida, sobre todo, del tema, no sé, relaciones personales. ¿Lanzar? No me daba vergüenza, no, pucha, todas las cosas que hice en televisión, la panchita rica, yo hoy día veo esos videos y digo, ¿cómo pude haberlo hecho? Te juro que me da una vergüenza espantosa. A ti yo creo que nunca te viene la madurez y que bueno. ¿Qué? Porque de verdad que es un tema, como tú decís, y yo como que te escondí, no, que no muestras más videos, por favor. Y eso es culpa. La fórmula es no verse nunca. No ver y no madurar, si uno no madura es feliz, ¿o no? Sí, sí. Bien, tranquilo. ¿Y tu personaje cómo es? Mi personaje es una mujer que le dejó el marido por una chica menor que ella o una chica universitaria. Claro, claro, bastante, tipo y yingo, ponte tú. O sea, estás comiendo 40 y tu marido se fue con una consuela. Y mi marido degenerado también, ¿no? ¿Cómo se puede? Desconsiderado. Claro, imagínate, casi pedófilo, diría yo. Y fresco, fresco, fresco. Que es un caso que no es, no son pocos. No, por eso te digo, nosotros somos, y lo conversamos, nosotros hicimos toda una investigación ahí con psicólogos y sociólogos, claro, y nosotros somos la misma generación que ha criado a esta chica, porque hoy día las mamás de las chicas de yingo tendrán 40 años, ¿no? Y son estas mismas niñas las que les quitan el marido a las mamás. ¿De acuerdo? Que es el tema de la obra. Alguien me comentó una cosa muy inquietante con respecto a yingo, a por eso de que las mamás de ella, de que más o menos la mitad es mamá. O sea, pareciera que no. O sea, perdón, peor todavía, porque las mamás son abuelas. Son abuelas. A los 40 años, abuelas. Bueno, entonces me dejó mi marido por una... ¿Estaba amargazada con una especie de depresión? Es, pero esa depresión muy que eso es ahora que está oculta debajo de las pastillas. Ajá, entonces viste que ahora las mujeres se dividen entre las que toman rabotril y las que van a tomar. O sea, nadie se salva. O tú estás contenta. Entonces, claro, y es hiperventilado, es un poco como yo, pero yo soy así por siempre, digamos, no por efecto de las pastillas. Entonces... Tú vienes con el rabotril de cuna. Yo vengo, claro, del ADN, parece que mi mamá tomó mucho en su tiempo y a mí me... Entonces, mi personaje yo siento que es un poco así. Entonces, cuando se toma unos copetitos, ¿ustedes han visto a una persona en pastillaje con un piscozago en encima? Ya, no, es un... No, hay cero filtro. Cero filtro. Te empiezo a tirarte las calles. Y le dice brutalidad a la amiga. Claro, y tenemos entre las dos, somos amigas de toda la vida. A los cinco años nos criamos juntas. Colegio, todo. Todo, todo. Colegio, Amores, Pololo, hablamos todas las cosas desde cómo combatir las espinillas, cuando te empiezan a salir hasta los divorcios. Y entonces hay una especie de amor y celo. Todo mezclado. Y esas cosas que... Todo mezclado. Pero eso es muy femenino, ¿no? Esto que la relación es muy intensa y simultáneamente tiene todas estas cosas entrelazadas. Dígame si no, que en general las relaciones de hombres iguales, es decir, que se conocen desde chico, son más simples. Los hombres son más simples. Totalmente lineales. Más lineales. Totalmente, sí, básico. O sea, me cae bien, me cae mal. No hay más. No hay más. Te juntáis o no te juntáis. No hay matices. Pero yo sí, nosotras las mujeres tenemos... No, y somos peladoras las mujeres, ¿sí o no? Es que lo que pasa es que las mujeres además somos mucho más... Con lo bueno y lo malo que eso tiene, mucho más expansivas. Entonces estamos como siempre compartiendo, siempre entregando, recibiendo, exigiendo, en fin. Y esto de estar muy cercana a una persona y ella dice, voy a ir al baño y vuelvo y se va y entre las que quedaron, a la que se fue la descuera. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso no tiene que ver con la maldad de las mujeres, tiene que ver con el aburrimiento de la mujer. Porque yo creo que las mujeres siempre estamos haciendo cosas o tenemos que estar hablando. Yo ahora lo he descubierto con mi marido, como con el que más converso en la vida. Ya. De repente uno está aburrido y el hombre puede estar callado, haciendo nada. Sin problema. ¿Y tú no aguantas el silencio? Es que cuando... Sí aguanta el silencio cuando estoy sola. Pero no con alguien. Obligada. Como que tengo que contar, quiero hablar. Entonces ahí uno empieza... Nunca te dice Renata, cállate. Sí, me dice cállate. Lo mismo que tú quieres decir ahora. Entonces ahí uno qué hace. Empieza a inventar. O empieza a hablar tontes. Oye, ¿viste a la Tana? Parece que se operó las pechugas. Tú decís, dice el marido. Y uno empieza como por aburrimiento. Por aburrimiento a Pelaya y a la amiga. Por tener que decir algo y terminas diciendo brutalidad. Exactamente. Entonces es un poco lo que pasa en esta... Pero también hay una cosa entre las mujeres de solidaridad que no hay entre los hombres. No, es verdad. Yo creo que son más intensas. Son claros. Con lo bueno y con lo malo. Por eso. Con todos los picks. Ahora, esto no tiene que ver directamente con la obra, pero sí tiene que ver con el que pasa el tiempo. No sé si se dieron cuenta, pero de todo este tema de la fiebre, de la gripe, qué sé yo, hay un grupo que pasa salvado. Que son los viejitos. La tercera edad, quizás es que no nos afecta con esto. Por algún motivo quedaron fuera. El virus dice, esto ya... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias!